Música El servicio de meteorología de la aviación militar bolivariana pronosticó que para este lunes y martes se esperan cielos parcialmente nublados en el territorio nacional específicamente para la región central se esperan precipitaciones en horas de la tarde Como situación general tenemos que continúa la actividad moderada de la zona de convergencia intertropical generando abundante nubosidad con precipitaciones al sur y occidente del territorio nacional Las temperaturas mínimas serán de 23 a 24 grados centígrados y máximas de 34 a 35 grados centígrados Y tenemos las temperaturas mínimas oscilando entre 23 y 24 grados centígrados y las máximas entre 34 y 35 grados Actualmente se encuentra la onda número 8 en el Pacífico que genera abundante nubosidad sin precipitaciones debido a las altas presiones Música 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 Música